Música Buenas tardes con todos Ahorita vamos a dar inicio a la conferencia bíblica de la Biblia del Descubierto que está siendo organizada por la Conexión Bíblica Universitaria un grupo de estudiantes de diversas denominaciones evangélicas y católicas que buscan sobre todo promover los valores y los principios del reino de Dios aquí en la tierra A continuación les voy a presentar al pastor Miguel Guimet Él es un erudito en lo que es Biblia Él ha estudiado en Alemania, ¿no es cierto? Ha llevado estudios en Alemania, en la iglesia luterana y también está con nosotros el padre Segarra que es aquí profesor de teología en el departamento de teología y dicta el curso de Sagradas Escrituras no me equivoco, introducción a las Sagradas Escrituras Entonces, primero que todo vamos a escuchar las posturas van a tener un lapso cada uno de 10 minutos para exponer ampliamente sus posturas y luego vamos a empezar a tratar los cuatro temas que vimos importantes sobre las Sagradas Escrituras Entonces, bueno, le doy pase primero al pastor Guimet y luego al parecer Muy buenas tardes Tenemos un tema por delante que es Biblia y he traído algunas Biblias que si me prometen no sacarlas de las salas en mi permiso, quisiera circularlas Como inicio, esto es lo que nosotros llamamos la Biblia del Oso debido al Oso que tiene en la capa de adelante es una edición facsímil, o sea, idéntica a la original es la primera traducción completa de la Biblia del castellano hecha por Casedoro de Reina en el siglo XVI, final del siglo XVI que ha sido revisada en diversas oportunidades y viene a ser la Biblia que normalmente usan las iglesias evangélicas llamada Reina Valera Es la combinación del traductor principal, Casedoro de Reina y el primer revisor, Cipriano Valera Entonces, pueden mirarla, está en castellano antiguo es realmente un facsímil pueden ver cómo fue la primera Biblia esta Biblia fue, por supuesto, perseguida por la Inquisición por eso pusieron una capa con un oso comiendo miel al pie van a ver un libro abierto con el tetragrama sagrado el nombre de Dios y Abbé y de esta manera ellos trataban de que la Biblia no fuera decomisada cuando era encontrada la mayoría de las personas en el siglo XVI eran alfabeta, entonces solamente si había algún dibujo se podían guiar entonces yo la voy a dejar circular esto es lo que llamamos una Biblia original tiene el Antiguo Testamento en hebreo en la parte de atrás el hebreo se lee derecha a izquierda de atrás para adelante por lo tanto la primera página está al final del libro y es la base del Antiguo Testamento que se utiliza para la traducción de todas las Biblias el manuscrito que está representado se llama Leningradensis y la edición es de la Sociedad Bíblica Alemana en la parte de adelante tienen ustedes el Nuevo Testamento que es la edición crítica de Nestle Alain edición 27 que es la base para todo el análisis del Nuevo Testamento y tienen una edición bilingüe de esta misma del Nuevo Testamento Nestle Alain con Dios habla hoy en la parte de afuera Reina Valera en la parte de adentro y el Nuevo Testamento crítico en la parte de acá y si no pueden leer esta entonces tienen la traducción literal al castellano esta Biblia textual ha salido este año y es la traducción literal de este libro de la Hebraica Stuttgartensia el manuscrito Leningradensis y Nestle Alain 27 si quieren una curiosidad vayan a buscar Marcos 16.9 el pasaje no está acá porque no existió en los originales entonces me permiten yo se las doy para que las circule por favor que no se vayan a perder entonces puede ir mirando una y pasándola eso les da una visión de lo que es para un cristiano el fundamento de su fe entonces hacia la introducción quiero decirles que el tema de estudio de un cristiano es la Biblia Dios ha revelado por escrito eso tiene una significancia muy grande nos obliga a no ser analfabetos nos obliga al estudio de un escrito la Biblia tiene 8.500 palabras de vocabulario en el antiguo y 5.400 en el nuevo lo que significa que un graduado de universidad que maneja un vocabulario de alrededor de 5.000 palabras tendría dificultad en entender en su plenitud alguien que sale del quinto de secundaria tiene un vocabulario promedio de 1.500 palabras solamente un lingüista llega a 17.000 palabras entonces la decisión de Dios de revelarse a nosotros en un libro pone un desafío en nuestras vidas muchas veces cuando nosotros hablamos de fe y hablamos de religión y hablamos de cristianismo olvidamos que la decisión soberana de Dios de revelarse por escrito nos ajusta a un texto y nos obliga al conocimiento profundo de ese texto para conocer quien es Dios y que es lo que el dice ahora la Biblia ha estado dentro de la iglesia cristiana por 19 siglos sin mayor ataque nosotros empezamos a ver el ataque a la veracidad de la Biblia especialmente a finales del siglo XIX principios del siglo XX en lo que se llamó la crítica teológica alta o alemana las escuelas de Tubinga y otras y este ataque ha ido dando una imagen al público en general que la Biblia es un libro incierto que es inseguro que su origen no es un origen claramente probado yo quisiera en mi primera ponencia decirles que eso es absolutamente falso no existe ningún documento arqueológico mejor sustentado que la escritura el antiguo testamento cuyo origen es el texto consonantal y posteriormente el texto masorético el hebreo se escribía solo con consonantes sin vocales sin separación entre las palabras y las frases por lo que leerlo para alguien que no lo conocía era imposible imagínense que yo agarrara la constitución del Perú le saco todos los espacios todas las comas todos los puntos y todas las vocales y le pido que lo lea si usted conoce el texto lo puede leer es como una ayuda a memoria como un papelito chino pero si usted no conoce el texto no sabría ni donde separar las palabras menos si es un idioma extranjero entonces a partir del año 200 en adelante hasta el año 1000 unos eruditos judíos llamados los mazoretas vocalizaron el antiguo testamento y ese texto vocalizado separaron las palabras le pusieron vocales y acentos para que se pudiera leer el texto que ustedes tienen ahí en la biblia sacra es el texto mazoretico vocalizado con acentos esa labor que tomó varios siglos culminó en manuscritos regios de alrededor del año 1000 estos manuscritos regios fueron copiados y copiados hasta la invención de la imprenta y nosotros tenemos buen acceso arqueológico a estos manuscritos pero se decía que cuando encontráramos un texto consonantal y lo comparáramos con el texto mazoretico iba a haber una ventana de diferencia bueno en 1948 en las codas de Qumran encontramos todos los libros del antiguo testamento salvo el libro de Esther en texto consonantal y podemos decir que los copistas judíos eran excepcionalmente exactos de tal manera que el texto consonantal y el texto mazoretico tienen casi una perfecta coincidencia el que les habla ha podido ver en directo el manuscrito de Isaías en el museo de Jerusalén y es una maravilla el trabajo que han hecho los judíos copiando su biblia nosotros los cristianos pasando al nuevo testamento no hemos sido tan prolijos nuestras copias han tenido una serie de correcciones agregados observaciones cuando algún copista cierto pasaje del nuevo testamento no le parecía con mucha libertad ponía una revisión que el siguiente copista no distinguía del texto original y la copiaba como si fuera el texto original entonces desde los autógrafos las epístolas y evangelios escritas por los apóstoles en el primer siglo hasta la invención de la imprenta de Gutenberg nosotros tenemos un mar de manuscritos y copias la mayoría de ellos llamados bizantino o texto mayoritario viene a ser el modelo digamos después de la recensión de Luciano hablamos del siglo VI en adelante pero la arqueología moderna nos ha permitido recuperar una colección importante de papiros que fueron los primeros escritos y hablamos del siglo II en adelante y códices unciales que eran copias completas del nuevo testamento del siglo IV de tal manera que tenemos solamente manuscritos antiguos sin contar traducciones antiguas 25 mil copias de fragmentos y del nuevo testamento de tal manera que no existe documento alguno ni siquiera la constitución de los Estados Unidos la nuestra sí porque es del 79 no no es la del 79 ya se me acabó el tiempo la nuestra sí pero la americana no entonces el documento arqueológico más seguro que existe hablando de cualquier historiador o documento antiguo es la Biblia y yo creo que ahí hay una decisión sobrenatural de Dios de permitirnos en esta era científica arqueológica y crítica tener una copia sólida de la escritura de tal manera que sabemos que es lo que Dios dijo cuando se reveló muchas gracias bien yo lo primero que quisiera decir es que definitivamente el cristianismo es una religión si puedo utilizar esa palabra de la Biblia de la escritura todo lo demás es añadidura todo lo demás es comentario malo o bueno sin fundamento bíblico la iglesia no tiene absolutamente nada que decir lo segundo es que esto para la confesión católica es relativamente novedoso lamentablemente me refiero a lo siguiente muchos han pasado por cursos que yo llevo y entonces lo he dicho desde el 380 el imperio romano estrecha sus vínculos con el mundo cristiano que en ese momento no estaba separado más tarde comienza la separación y entonces se establece muy vinculada al poder y el poder no admite críticas ni observaciones y paulatinamente entonces además si se tiene en cuenta lo del analfabetismo mencionado definitivamente la biblia comenzó a ser muy poco conocida la iglesia usó durante montones de siglos ustedes van a quedarse sorprendidos la iglesia católica digo una edición latina la llamada vulgata es decir una copia de divulgación hecha por una persona muy interesada en la biblia Jerónimo San Jerónimo pero allí quedó hubo intentos de traducción en el siglo XIII Tomás de Aquino le pide a un especialista en hebreo y en griego que traduzca para él la biblia pero naturalmente no fue un trabajo completo bueno esa edición de la vulgata fue imperativa en la iglesia católica hasta el concilio Vaticano II o sea hasta 1963 concretamente yo he contado en clase que yo cuando me confesaba de muchacho a propósito y para decirlo en castellano para fregar le decía el sacerdote que había leído la biblia en castellano y eso era un pecado por supuesto que yo no quería que fuera pecado y ya existían varias traducciones además de la de Cipriano Valera pero existía también la biblia dos traducciones españolas Bober Cantera y Nácar Colunga que eran las que yo tenía en mi casa y las que yo leía es el concilio Vaticano II el que 1962 1965 pero concretamente un documento de 1963 el que en términos globales este invita a los católicos a leer la biblia y si es posible en sus textos originales o en las mejores versiones posibles no es que no hubiera lectura ya lo acabo de decir con esas dos traducciones españolas no eran las únicas que estaban traducidas a lenguas habladas a lenguas vulgares como se suele decir había traducciones al francés al inglés etcétera pero no estaban muy difundidas y entonces eso es lo que se llama a partir de finales del siglo XIX el retorno a las fuentes el concilio Vaticano II lo que hace es retomarlo simultáneamente es cierto había habido desde el siglo XVII casi finales del siglo XVII un trabajo exegético muy importante sobre todo en el mundo protestante pero también en el mundo católico con atraso para aclarar los textos pienso en un solo detalle Galileo en el 1610 fue prácticamente obligado a abjurar de sus errores es decir el movimiento de la tierra alrededor del sol por San Roberto Belarmino que no solamente era San bueno no lo era todavía no había sido proclamado tal era cardenal y además había sido superior de la congregación mayor del mundo católico los jesuitas porque para ese señor Roberto Belarmino eso no era la visión que tenía la Biblia del mundo entonces es el trabajo exegético comienza como diré como reacción frente a eso a finales del siglo XVII y felizmente hoy día hay una infinidad de textos y no solamente de textos sino de diferentes aproximaciones a la Biblia tanto en el mundo protestante como en el mundo católico que permiten a quien se interese un conocimiento mayor dije al principio de mi intervención que ciertamente el cristianismo es un libro perdón es un una fe que se basa en la Biblia en la palabra de Dios quisiera simplemente añadir algo en el hebreo davar significa algo antes que palabra en sentido de término verbal significa una realidad lo digo en clases y lo repito acá cuando Goethe escribe el Fausto el doctor Fausto que no es precisamente muy recomendable dice en un momento en el principio existía la palabra y el mismo en el texto de Goethe se corrige y dice no mejor es decir en el principio existía la acción y es que si nosotros vamos a la traducción de una frase central en Juan 1.14 en el principio perdón la palabra se hizo carne no la voy a descartar pero es mucho más serio si nosotros tomamos que la realidad y la realidad de Dios se hizo carne pero al hacerse carne se hizo también perdón al hacerse carne la realidad se hizo también carne la palabra la palabra hablada la palabra escrita bien por ahora creo que basta a continuación vamos a tratar la primera temática de fondo que se acerca sobre la veracidad de la palabra muchas veces como ustedes han estado estudiando y han estado escuchando se atenta contra la veracidad de la palabra puesto que ha sido manipulada por diversas traducciones y además no se conocen a los autores genuinos entonces como puede uno verdaderamente confiar saber que la palabra escrita es veraz ok tres minutos hablar de la veracidad de la biblia es hablarla en dos niveles primeramente el nivel arqueológico cuando hablamos que la biblia es un documento original nosotros necesitamos pruebas comunes a la arqueología para poder demostrar que ese libro es una copia fiel del original que circuló en el tiempo de los autógrafos esta prueba arqueológica de la que se tenía gran duda en el siglo XX ha sido completamente contestada de tal manera que hoy arqueológicamente hablando la biblia es el documento más seguro y está debidamente acreditado por diversas fuentes de tal manera que no hay ninguna fuente arqueológica que seriamente pudiera dudar de que en el antiguo testamento se leyó un antiguo testamento similar al nuestro y en el nuevo testamento un nuevo testamento similar al nuestro eso es muy importante es el libro este biblia sacra el rosado grueso que tienen ahí es un documento arqueológico si ustedes miran tiene una serie de aparatos en la parte de abajo en los costados esos son aparatos críticos y cuando yo digo este texto está debidamente acreditado yo puedo citar el papiro el uncial los minúsculos las traducciones diciendo en qué museo están y hasta el número de serie que tienen en la colección de ese museo o universidad entonces arqueológicamente la biblia es un libro absolutamente veraz segundo para nosotros los cristianos no es ese el punto de partida para la autoridad de la biblia el punto de partida para nosotros se llama inspiración nosotros creemos que cuando los libros del antiguo y nuevo testamento fueron escritos por profetas y apóstoles la asistencia sobrenatural del espíritu santo garantizó el resultado de ese texto de tal manera que el texto es infalible e inerrante ahora si han prestado atención he dicho nosotros creemos ese es un principio de fe la arqueología no es el sustento para la fe el sustento para la fe es la revelación si yo decidiera que tal fuente es mi revelación esa es mi decisión es mi fe entonces un cristiano es aquel que cree que los textos de los profetas y apóstoles han sido divinamente inspirados y tiene dentro de la escritura diversos pasajes que exegéticamente comprueban esto ahora nosotros no podemos ir a Discovery Channel con la doctrina de la inspiración es una doctrina de fe pero la base de toda nuestra creencia está en la escritura si usted saca la Biblia de medio al cristianismo le queda nada no existen fuentes seculares de la historia de Israel ni de la vida de Jesús que pudieran suplir la carencia de la Biblia entonces hablando de autoridad en un nivel arqueológico sustentado es un libro original legítimo usted tiene una pieza arqueológica en sus manos mientras mira una Biblia y hablando desde el punto de vista de su autoridad espiritual decimos que la inspiración es la base que le asigna a la escritura su veracidad los escritores fueron asistidos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en la composición de los autógrafos yo creería que es el libro más traducido y el libro más leído en la historia de la humanidad y también en el tiempo reciente la multitud de traducciones de versiones que hoy día aparecen en las distintas lenguas muestra que a pesar de crisis del fenómeno de fe sin embargo sigue siendo un libro fundamental pasando al otro aspecto en qué sentido es veraz la Sagrada Escritura en materia de fe en materia de salvación la Biblia lo que presenta a lo largo de sus libros es una historia de salvación la palabra de Dios que es la Biblia es a la vez palabra humana es palabra de Isaías palabra de Pablo palabra de Lucas y cada uno de ellos precisamente inspirado se expresa sin embargo él mismo el Espíritu de Dios no lo fuerza sino que lo hace exceder su capacidad si analizamos la Biblia no vamos a encontrar ahí por ejemplo historia en el sentido positivista del término y lo digo en una universidad donde hasta hace muy poco tiempo la versión de la historia era la historia positiva es decir lo que constaba en documentos no es una historia con sentido lo que interesa no son determinados hechos por ejemplo si fueron siete días o no sino cuál es el sentido cuáles son los acontecimientos y sobre todo cuáles son los acontecimientos que hacen historia que crean cambios y novedades la palabra novedad no es una palabra periodística es una palabra que está fundada justamente en el antiguo nuevo testamento en la antigua nueva alianza etcétera un corazón nuevo etcétera tampoco habla sobre temas que traten las ciencias contemporáneas duras física química no habla sobre la forma del mundo sobre la realidad geográfica si habla de eso no hay que esperar que los datos sean absolutamente seguros porque no se tenían los instrumentos en esa época lo que interesa es lo que interesa directamente al ser humano en su relación con Dios la verdad de la Biblia es la verdad acerca de Dios acerca de Jesús en su vida en tierra santa en su entrega y en el sentido que le dio a esa entrega me amó y se entregó por mí dice San Pablo en Gálatas en su resurrección y en la invitación que Jesús hace a todas y a todos para seguirlo ese es fundamentalmente el tema que interesa desde el punto de vista de la veracidad ahora vamos a continuar con unas réplicas dándole paso primero al pastor Gimet acerca de lo que ha dicho el pastor Segarra y luego el pastor Segarra sobre lo que dijo Gimet réplicas el pastor Gimet habla de una réplica de lo que usted ha expuesto bien yo soy un dinosaurio pero no estoy extinto eso quiere decir yo creo en la inspiración verbal de la escritura si tuviera que replicar algo del profesor Segarra sería necesariamente que creo que los datos de la Biblia son fieles en cuanto a la creación en cuanto al pecado en cuanto al diluvio este es probable que me miren como algo muy extraño este sin embargo mi primer bachillerato es en ciencias soy graduado en física y química no soy ignorante en ciencias y los relatos bíblicos son relatos de testigos oculares todos los relatos son de primera mano y en el caso de la creación por supuesto no estaba Moisés autor del Génesis ahí en primera mano pero él ha pasado más tiempo hablando con Dios cara a cara que ningún otro ser humano salvo en el tiempo de Jesús entonces si creo en la inspiración en la fidelidad y cuando yo empecé mis estudios de teología hace muchísimos años se dudaba de una serie de datos arqueológicos que tenía la Biblia y que han sido confirmados luego por la ciencia después de ridiculizar a la Biblia sé que el tema de creación evolución les va a generar mucho interés creo que el marco que tenemos no nos permite mucho trabajo al respecto quiero solo mencionarles que a la mención de Galileo hasta la invención del telescopio el único libro en la tierra que decía que había miríadas de estrellas 30 segundos incontables era la Biblia y la Biblia era ridiculizada porque si usted mira el cielo con buenos ojos puede contar solo 8000 estrellas hoy en día el número de estrellas es 360 millones de estrellas observables entonces cuando la Biblia tiempo atrás antes de Galileo antes del telescopio decía las estrellas son incontables ya tenía una afirmación científica exacta entonces esa sería mi respuesta soy un dinosaurio no extinto bueno hablando de dinosaurios yo le llevo varios años en edad así que pero digamos quiero descender al detalle el relato de Génesis 1 1 al 2 4 el relato sacerdotal es un relato que habla de la creación en 6 días y toma el séptimo día como sabat como descanso al final del sexto día después de la creación del ser humano vio Dios perdón los varón y mujer los creó a imagen suya los creó Dios dice que su creación era muy buena hasta el momento se había limitado a ser bastante optimista pero no tanto su creación era buena decía él después de cada uno de los 5 días anteriores bueno yo no puedo personalmente sostener que ese exacto relato sea exacto en cada uno de sus momentos un argumento muy sencillo la primera obra fue la luz y la cuarta fue perdón la quinta fue este el sol y la luna a los que trabaja a los que trata perdón como luminarias como lámparas lámpara grande lámpara chica lámpara grande el sol lámpara chica la luna la lámpara grande para iluminar el día la lámpara chica para iluminar la noche no ahora estamos en pleno episodio de novilunio entonces anoche fue una noche en lima excepcionalmente luminosa pero qué luz puede existir no estoy hablando de la de dios por cierto antes que el sol existiera el fuego es una creación muy muy posterior no y el fuego perdóname ilumina el fuego con leñita ilumina cinco diez quince metros y no más no entonces pero para eso por eso yo he insistido mucho en que el tema de la escritura el tema de la biblia es el tema de la relación del ser humano con dios gracias este ahorita vamos a pasar al siguiente tema que perdón sería las interpretaciones de las sagradas escrituras donde algunos de ustedes deben haber escuchado que existen teorías de fuentes como mencionó el padre Segarra teorías azarotal teoría yavista eloísta y otras demás interpretaciones entonces en esta oportunidad quisiéramos saber cuál es su forma de interpretar la biblia si existe digamos sustento en esas teorías o es que se debe interpretar literal o simplemente metafóricamente difícil si bien este mi primer estudio se mencionó fue en Alemania yo he sido formado en teoría de fuentes directamente de de las bases originales de esta teoría interpretativa y puedo decir que no sólo discrepo de la teoría de fuentes sino ha sido abandonada y descartada la teoría de fuentes siendo que Génesis 1 no es azarotal es eloísta Génesis 2 sería yavista la fuente sacerdotal no tiene relato de la creación son teorías donde cuando uno aplica el criterio y lee el texto comprueba que es verdad y uno puede tomar prácticamente cualquier texto y decir fuentes sacerdotal le aplican los criterios y los estudiantes en los ochentas en Alemania especialmente se dedicaron a eso y demostraron que no hay manera de descubrir fuentes por detrás del antiguo testamento más bien la propuesta interpretativa que quiero hacer en este minuto y medio que me queda se llama histórico gramatical gramatical significa que uno tiene que leer lo que el texto dice tiene que entender su semántica su morfología su sintaxis tiene que leer el texto en su contexto y el mensaje del texto es la revelación de Dios recuerden que dije Dios se revela por escrito si usted no entiende lo que el texto dice no está entendiendo la revelación de Dios y el sentido histórico de la interpretación vendría a ser que el lector original de la Biblia que entendió él cuando ese texto le fue escrito tengo un comentario que dice que la guerra del fin de los tiempos de Gok y Magok es el poder soviético los miembros de las siete iglesias del apocalipsis no sabían lo que era el mundo soviético por lo tanto esa interpretación es indebida uno tiene que entender hasta donde pueda que entendió el lector original sentido histórico del texto y la interpretación gramatical uno tiene que analizar el texto el que desarrolló este modelo gramático histórico fue Lutero y digamos a partir de él se descartó la interpretación alegórica de la Biblia y se regresó a la interpretación literal por favor no confundan gramático histórico con gramático crítico que es el método que utiliza la escuela de Tuminga o teología liberal alemana yo creo que la interpretación de las sagradas escrituras no es literal sino que requiere como bien se ha dicho un trabajo muy profundo muy exigente de ciframiento lo que hay que tener en cuenta es la gran distancia que nos separa de los textos originales es decir distancia no solo temporal por tanto distancia en la visión de las cosas las cosas que importaban no me refiero a la relación con Dios me refiero a otras cosas hoy día importan menos distancia también lingüística hay una diferencia cultural la exégesis consiste fundamentalmente en ese trabajo muy serio de ciframiento del texto bíblico pongo un ejemplo la palabra justicia si la interpretamos a la luz de los amigos de la facultad de derecho vamos a tener una visión sumamente reducida está bien ellos pueden seguir con la suya acá hay un eminente profesor de derecho de introducción al derecho en la misma estudios generales pero es una visión que entiende el derecho como hoy día se aplica en los tribunales la visión de justicia en la biblia es mucho más amplia que eso es una actitud que se demanda a todo ser humano y que se demanda perdón más concretamente a todo creyente pero además se habla de justicia desde textos sumamente antiguos hasta los textos más recientes por ejemplo de Pablo también allí hay que ver en cada caso qué significa para ese autor determinado lo que está él queriendo decir por justicia no es que las variaciones sean terribles en este caso en traductores bíblicos pero están refiriéndose a situaciones diferentes Amós por ejemplo el profeta se concentra en lo que ocurre en el reino del norte los otros profetas van a hablar de lo que ocurre en el reino del sur Amós se concentra en justicia y derecho los otros profetas van a extender su lenguaje mucho más allá de estas nociones fundamentales hay que tender a las palabras a la relación que existe en las palabras a los géneros literarios cuando yo digo en determinados salmos tengo tres cosas que decir y estas cuatro son no estoy inventando matemáticas estoy usando una fórmula poética simple y llanamente como quien dice mi andina y dulce rita de junco y capulí que evidentemente no es ni de junco ni de capulí tengo que tener en cuenta el buscar llegar a la intención del autor a qué es lo que quiso decir y es cierto esto puede alejar al lector común de los textos porque como dije es un trabajo muy fuerte pero también hay que tener en cuenta que lo esencial es perceptible al corazón y esta vez estoy citando no a la biblia sino a Antoine de Saint-Exupéry en el principito está mi biblia textual por ahí me la pueden alcanzar por favor pero a continuación bueno agradecemos su participación de ambos a continuación las réplicas de ese tema quiero pasar un poco de exégeta a predicador y animarles a leer la biblia sin que nadie se las interprete recuerden que si la biblia requiere de un especialista para interpretarla esa biblia se ha alejado de la persona común y ese especialista va a dar su visión de lo que el texto dice más importante es que piensa usted recuerde que Dios se reveló por escrito si se necesita un intérprete para entender el escrito entonces Dios no está revelándose a usted se estaría solo revelando al especialista y usted necesitaría ir donde el especialista como si él fuera un gurú y decirle bueno que es lo que Dios realmente dice yo le animo a que usted lea directamente y le cito Juan 5 46 y 47 donde el señor Jesús dice porque si creyera a Moisés me creería a mí porque de mí escribió él pero si no creéis sus escritos como creeréis mis palabras Génesis 1 lo escribió Moisés y si no le creemos a Moisés como le vamos a creer a Jesús entonces cuando uno empieza a dudar de la literalidad de las escrituras va a tener que descartar a Jesús como una persona equivocada no tuvo un especialista que le interpretara el texto para que él entendiera realmente lo que quiere decir entonces no es este es una réplica un poco más de predicación que de especialista si es cierto que dicto el curso de introducción a la sagrada escritura no, no voy a tomar muchas gracias pero eso no me transforma en especialista y la función de dictar un curso como ese a los alumnos de la universidad que ustedes conocen bien porque son sus compañeros y no todos son ni remotamente creyentes algunos están en Bavia absolutamente al respecto no es cierto ni por el colegio ni por su familia ni bajo ningún credo tuvieron una orientación y la función de crear ese curso y de editar ese curso es justamente hacer que todo el mundo tenga la posibilidad de leer los textos ese es un punto el otro punto yo personalmente discrepo con que Moisés sea el autor del Pentateuco o del Exateuco yo creo que Moisés estaba recontra muerto cuando narra su propia muerte alguno de estos libros ¿no? que Moisés tuviera la relación con Dios no tengo la menor duda la Biblia lo considera el más grande de los profetas pero eso a mí no me autoriza personalmente a decir que él escribió cada uno de los textos de los primeros seis libros o cinco libros de la Biblia yo personalmente creo que hay multiplicidad de autores y si bien estoy de acuerdo en que hoy día las teorías de hace 30 años han cambiado no han cambiado para decir Moisés fue sino para decir indaguemos más en la profundidad del texto ahora el siguiente tema con referencia sería la importancia de las sagradas escrituras también van a tener un lapso de cuatro minutos para poder exponer el tema sería qué importancia tienen las escrituras por qué es importante ese libro ya no solamente para para el cristiano común y corriente sino para el mundo entero por qué es importante la importancia de la Biblia para mí quien sabe la podría resumir citándoles del libro de los romanos el capítulo 10 donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios soy formado en tres seminarios he tenido el privilegio de estudiar en Alemania teoría de fuentes estudiar en Brasil en un seminario de la teología de la liberación al más estilo clásico de los 70's y he sido formado en un seminario acá en el Perú que sería un seminario que llamaríamos conservador y puedo decirles que el peligro más grande que corre el cristianismo es cuando su Biblia le es quitada y puesta en manos de especialistas para que ellos nos digan qué es lo que debemos entender ese trabajo editorial retira el propósito de Dios Dios se reveló por escrito porque a través del escrito él garantiza que su palabra como él la dio a los apóstoles y profetas llegue al lector sin mediador los mediadores hacen una pésima labor mi labor es entrenar a pastores a hacer una exégesis limpia a interpretar el texto sin poner ellos su granito de arena a la hora de predicar la homilética por supuesto la aplicación es una labor hasta artística pero a la hora de interpretar de extraer las lecciones de lo que Dios dice en su palabra nosotros queremos ser lo más fiel posible al texto hasta el tiempo de Lutero se consideraba tonto aquel que se que se detenía en la literalidad del texto siempre se buscaba un sentido oculto un sentido espiritual un sentido profundo quiero decirles que la importancia de la Biblia es que solamente ahí ustedes saben qué es lo que Dios dice qué es lo que Dios espera de ustedes cuál es el destino eterno del hombre y si nosotros no tenemos ese acceso directo a la palabra nunca vamos a poder conocer ni entender lo que Dios realmente espera de cada uno de nosotros cuando el eunuco regresa de Israel es un relato de Hechos 8 y él está un poco frustrado ha comprado un rollo de Isaías y eso es una inversión mayor el costo de ese rollo en el tiempo del eunuco estamos hablando más o menos del costo de una casa lujosa en nuestros tiempos o sea él había invertido medio millón de dólares en comprar ese manuscrito él lo lee y regresa frustrado y se acerca Felipe a su carro por mandato de Dios y le hace una pregunta le dice entiendes lo que lees y esa es la pregunta que hace que la escritura se transforme en la llave para entender el plan de Dios cuando uno lee y entiende lo que lee cuando uno se sienta se toma el tiempo pasa más allá del desafío de vocabulario la Biblia es un libro de vocabulario muy extenso por lo tanto puede ser considerado aburrido o somnífero para leer cuando uno supera esta limitación y empieza a decir bueno entiendo lo que el texto dice o no y ahí está su importancia porque cuando la Biblia le habla a usted directamente sin intérprete Dios está revelándose a su corazón la Biblia como dije se sigue leyendo y se sigue obviamente editando porque hay lectores es que hay demanda de nuevas ediciones y esto recubre un espacio que va más allá de las iglesias quiero decir hay un primer nivel no es para mí el más importante que es el de su universalidad la posibilidad de entender una cultura un tiempo etcétera pero el segundo nivel ciertamente es el más decisivo el que me interesa y el que acaba de ser planteado es la importancia que tiene el texto de la Sagrada Escritura para la vida para la vida en sentido pleno yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia para que tengan en hebreo vitalidad o sea fuerza vital muy grande para la salvación de cada persona para la orientación de cada persona de cada uno de los lectores de cada uno de los creyentes y también porque no para la conversión de los no creyentes en cómo debe orientar su convivencia humana la ética fundamentalmente se basa en la fe la fe que opera por la caridad dice Pablo en el capítulo quinto de la carta a los gálatas la fe que obra por el amor bien ahí me quedaría ¿alguien quiere mi nuevo testamento del asunto por favor? ¿están todos mis libros todavía ahí? a los géneros ustedes saben que los géneros tenemos una especie de enfermedad los libros son muy importantes ¿se lo traigo? a continuación bueno vamos a pasar a las réplicas gracias este leer la biblia requiere esfuerzo no es fácil uno requiere tiempo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de mudarse a una nueva ciudad de repente grande ha venido de algún lugar del interior a Lima o alguna vez ha vivido en algún otro país en una ciudad grande conocer una ciudad no es fácil uno llega y está totalmente perdido pregunta ¿dónde queda la panadería más cercana? la farmacia y uno se arriesga uno, dos, tres cuadras en el entorno y regresa si se queda vivir en esa ciudad poco a poco va a ir conociendo la ciudad y va a llegar el momento en que más o menos tenga una idea de sus límites y va a poder pasear ir a lugares en esa ciudad la biblia es igual cuando usted la empieza a leer usted está perdido no sabe dónde es ni la farmacia ni la panadería yo le animo a que usted persevere que usted continúe continúe leyendo el texto y va a empezar a conocer ciertos lugares ¿no? la fe por el oír he venido para que tengan vida y en abundancia lugares donde tenemos salvación condenación donde habla del señor jesús donde habla de las cosas importantes y uno a medida que crece en el conocimiento bíblico va entendiendo mejor otros pasajes de la escritura y va a llegar un momento en que usted se sienta a gusto en la escritura lamentablemente el ser humano postmoderno es ocioso y el joven moderno más aún si no es video y no es juego y no se mueve por sí solo no le interesa o sea imagínense el entusiasmo que produce un juego de video insiste en una respuesta permanente y constante de tal manera que no hay tiempo ni para bostezar uno bosteza y pierde el juego la biblia no es así la biblia nos empieza a hablar en el tiempo en que nosotros pasamos con humildad en el estudio de la palabra de Dios y si usted no tiene ese tiempo probablemente no le ayude en nada sacar un comentario de la biblioteca y decir a ver de qué trata la biblia no le va a servir porque Dios se revela en primera persona no a través de intérprete y si notan es en realidad una crítica a lo que el profesor se agarra ahí que va a salir un poco arreglada pero no parece en el fondo y curiosamente yo no voy a replicar sino a duplicar voy a duplicar porque voy a reforzar lo que usted ha dicho desde mi punto de vista claro está me ha hecho recordar el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles después del día de Pentecostés y nos dice que la primera comunidad cristiana o las primeras comunidades cristianas acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles asiduamente o frecuentemente es decir no era algo pasajero no era algo cuando se me ocurre cuando tengo tiempo si es que tengo tiempo como bien se ha dicho hay muchas cosas entretenidas por hacer acudían asiduamente y por qué acudían asiduamente porque había una experiencia de Dios que necesitaba confrontarse con el mensaje de los profetas con el mensaje de los apóstoles y obviamente con el mensaje mismo de Jesús pero además ese acudir asiduamente a la enseñanza de los apóstoles significaba concretamente el sí el irse habituando a ese mensaje muchas veces hay gente que pregunta ¿y cómo comienzo? yo le digo mira comienza con cosas que son más sencillas personalmente pienso que Marcos es más sencillo que cualquiera de los otros tres evangelios no es el que más me gusta pero pienso que es el más sencillo es el más breve el menos interesado en palabras etcétera pero si le gusta lee el cantar de los cantares o lee la primera carta de Juan es decir aquellos textos que te faciliten el ir comprendiendo la escritura en su conjunto bien por último vamos a ver el último tema que teníamos en el programa que es la aplicación de las sagradas escrituras en este mundo de hecho ya hemos hablado del sustento de la veracidad de las interpretaciones de incluso la importancia para creyentes o no de las sagradas escrituras pero ¿cómo pueden influenciar estas en el mundo actual? el mundo actual es evolutivo si nosotros descendemos de los animales nuestra base moral es animal si la ley de la evolución es el más fuerte sobrevive y debe destruir y comerse al más débil y esa es la base de nuestra existencia entonces el ser humano se va a volver en una bestia que va a destruir al más débil y consumirlo quien sabe el gobierno nazi y las atrocidades de Hitler son un ejemplo muy claro de selección natural de destrucción del más débil este Darwin en su libro el origen sexuado de las especies no el clásico sino el segundo libro dice que es un desgaste que hacen los gobiernos manteniendo hospitales para gente discapacitada para gente inferior para razas de salvajes y con eso se refiere a nosotros Darwin prefiere descender de un mono que de un latino él habló de los salvajes de Ecuador y dijo descender de esas bestias sería terrible prefiero descender de un distinguido mono entonces la preocupación fundamental que yo tengo es que la sociedad moderna está creciendo como una sociedad animal y la base moral del ser humano está en su fundamento que es lo que cree realmente y yo quiero decirles que ustedes son criaturas de Dios creados con un propósito especial y que la base moral de su existencia depende de su creador si no hay creador hagan lo que quieran coman, beban que mañana morirán citando a Pablo pero si hay un creador tienen un destino eterno y algún día estarán delante de ese creador que les va a pedir cuentas claras de la libertad que tiene entonces la importancia de la escritura es que es la fuente de la fe y la aplicación de la escritura es que a través de las escrituras uno yo conozco mi destino eterno si voy a ser salvo o condenado dos yo sé cómo encontrar el camino a la salvación por medio de la fe en Jesús y tres yo sé cuál es una vida buena digna de alguien creado por Dios y cuál no es en términos simples la santidad entonces cuando hablamos de la escritura la escritura es el manual de nuestro origen y de nuestros valores y mientras usted crea que la Biblia es palabra de Dios mantenga esa fe usted seguirá el espíritu de la escritura que quiere que usted sea a la imagen de Jesús una persona humilde caritativa amorosa que busca la ayuda al prójimo y no defiende intereses personales si usted rechaza la escritura va a rechazar esa visión y yo le aseguro que usted se va a volver un sueño americano una persona que a lo largo de su vida ha salido victorioso sobre todos los demás se ha llenado los bolsillos de dinero y su vida es inútil para este tiempo y para el futuro entonces yo le desafío no viva como un descendiente de animales viva como alguien creado por Dios busque su imagen en la persona de Jesús trate de orientarse en sus valores morales y éticos conforme a los principios de la escritura porque en ese sentido usted no solo asegura la vida eterna que es una preocupación real y verdadera sino usted también va a ser de utilidad para otros cuando yo resumo la vida de una persona y digo que tan buena o que tan mala es su vida la pregunta que yo hago es ¿cuánta bendición ha sido esa persona para otros? no sé si usted puede hacer ese balance ahorita en su vida y decirte ¿cuánta bendición soy yo para otras personas? estoy absolutamente convencido que cada ser humano y cada uno de nosotros tiene una vocación una vocación personal un llamado de Dios esa vocación personal justamente como es un llamado es un llamado a seguir al Señor Jesús y su mensaje acerca de Dios esa vocación personal sin embargo es diferente en cada uno de nosotros es diferente hasta en dos hermanos gemelos bien ¿de qué se trata este tema de la aplicación de la segreda escritura? como cada persona acoge los textos los muy variados textos de los 70 y tantos libros de la Biblia en su vida personal en su vida cotidiana en cada decir en cada momento puede parecer una exageración pero es eso los momentos son dependen realmente de las orientaciones profundas que cada uno le dan en su oración en su reflexión quizás es una de las cosas que hacía que el profesor Miguel hablara de que se reflexiona poco gente joven pero también la antigua me consta cuando se fregó el Perú dicen otros términos un conocido autor bueno desde que la gente dejó de pensar en su vida cotidiana en su oración en su reflexión en la dirección que imprime a su vida en su constante conversión a la cual las cartas de Colosenses y Efesios están muy claramente orientadas una humanidad que se va renovando constantemente al ejemplo de la humanidad de Jesús pero hay el otro aspecto sobre el cual también quisiera dar Pedro nos dice que hay que saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros el asunto es cuando ¿a quién nos pide razón de esa esperanza? es decir lo primero antes que dar razón de la esperanza no antes sino es testimoniar la vida cristiana testimoniar esa vida buena que uno lleva y eso el dar razón de la esperanza que hay en nosotros puede darlo un analfabeto puede decirlo alguien que sepa más o menos de memoria pero bien bien sentido el Padre Nuestro con sus pequeñas formulaciones la alabanza a Dios bendito seas el pan de cada día líbranos de la tentación que venga a nosotros tu reino evangelio comienzo del evangelio es decir de la buena noticia de la que da alegría y esperanza dice la segunda carta de Timoteo toda escritura es inspirada por Dios de ahí se partió y es útil para enseñar para arguir o argumentar para corregir y para educar en la justicia y yo creo que esa es fundamental en la aplicación de la escritura es decir cada uno de nosotros está llamado a descubrir para qué lo ha llamado el Señor cuál es su vocación y además cuál es en esa vocación la deuda que tiene con los hermanos con las personas que encuentran en su vida con las personas que lo rodean muchas gracias ahora vamos a tener dos minutos de réplica si es que les hubiera a continuación dentro del llamamiento que cada uno de nosotros tiene hay una universalidad el Señor Jesús en sus palabras antes de ascender a los cielos recuerden que las palabras de una persona moribunda antes de estirar la pata son muy importantes uno tiende a decir no te olvides de sacar al perro en la noche no, uno tiende a decir cosas muy importantes cuando está al morir el Señor Jesús dijo a todos los discípulos que le rodeaban no a algunos a todos les dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues hacer discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo no existe nadie que pueda decir yo no he sido llamado a dar testimonio de mi fe en Jesús todos nosotros tenemos esa vocación en común y todas las otras tareas que podamos hacer paralelamente a esta vocación fundamental son menos importantes que la vocación fundamental entonces yo por ejemplo soy analista de datos trabajo con computadoras esa tarea es importante solo para mi recibo para que yo pueda cobrar y tener que comer pero mi labor fundamental y me da mucho gusto la cita de Pedro es dar razón de la esperanza que hay en mí con 17 años yo acepté a Cristo como mi salvador personal mi familia no lo entendió mi padre me recibió con un en qué secta te habrás metido y los pleitos en casa sobre el tema número uno que era el tema religión recibió esa etiqueta ya empezó el tema número uno han sido muy fuertes pero yo puedo decirles que en todos los años que he dado testimonio de Jesús donde me ha sido posible darlo he sido más útil que en cualquier otra labor que yo pudiera hacer porque ese testimonio ayuda a que personas encuentren comunión con Dios y eso queda por toda la eternidad si yo fuera un excelente abogado un excelente médico un excelente científico todo lo que haría sería hasta el límite de la vida no más el testimonio de nuestra fe en Cristo es universal nadie está excluido y va hasta la eternidad debo estar más viejo de lo que piensas no soy tan buen debatidor que no soy porque han tenido un tema de función bien son las palabras últimas entonces hay que pensarlas muy bien me acordaba de una discusión con una persona yo le regalé un libro un libro para que profundizaran lo que era su propia vocación la que él mismo había escogido por otro lado él era ingeniero un ingeniero que iba a ser acá en el Perú viceministro presidente del cuerpo técnico de tasaciones etcétera y entonces le di el libro y después me dijo él no yo no te lo puedo aceptar eran personas muy vinculadas era mi padrino de bautismo no te lo puedo aceptar porque mi director espiritual me ha dicho que no lo lea entonces le dije a partir de ahora yo no voy a hablar de la fe del carbonero sino de la fe del ingeniero porque realmente te limitas extraordinariamente cuando aceptas que alguien te quite la posibilidad de leer un libro que habla sobre lo que a ti te interesa y que no habla en malos términos de lo que a ti te interesa tú estás sin haberlo leído prejuzgando el sentido del texto no era un libro malo para nada no voy a estar dando títulos en este momento era simple y llanamente algo que de hecho sepas un filósofo de finales del 18 decía ten el coraje de usar tu propia mente yo acá vuelvo sobre y tuplico algo que ha dicho el profesor es decir yo creo que efectivamente cada uno tiene que hacer el esfuerzo de leer la Biblia y lo tiene que hacer por una razón fundamental para descubrirse a sí mismo para saber qué es lo que Dios pide de él o de ella y para guiarse por eso vamos a tener vidas muy distantes muy dispersas entre nosotros pero si cada uno hace eso verdad va a ser profundamente feliz realizado en la vida gracias muchas gracias a ambos por haber participado en esta pequeña conferencia sin embargo todavía pueden haber dudas de los participantes aquí al frente y quisiera saber pues si hay preguntas para alguno de los expositores o para ambos de repente si alguien los versículos de Juan 5 46 que yo cité están acreditados en el papiro 66 de la colección de Bodemer están en la biblioteca de Bodemer en Colonia y el número de inventarios 4274 del siglo II además están acreditados en los unciales del Museo Británico de Londres el número de artículo 43 725 y están acreditados en la biblioteca del Vaticano colección manuscritos griegos número de serie 1209 cuando yo cito un versículo de la Biblia estoy hablando de arqueología real y verdadera no estoy hablando de manuscritos que alguien inventó sino de manuscritos que existen a los que uno se puede remitir y arqueológicamente comprobar si eso es lo que dicen además están acreditados en el boálico en el saídico en el acádico y en la traducción de la vetus latina por lo tanto si en el siglo II circulaba ese texto en cuatro idiomas y está acreditado en manuscritos importantes de las colecciones occidentales alejandrinas y cesarianas es un texto original nunca dejen que alguien le diga la Biblia no es segura no es arqueológicamente segura y precisa gracias ¿alguna pregunta del público presente? levanten la mano para poder ¿alguna? ¿alguna pregunta? ah mi pregunta es más para el pastor Guimet ¿qué pasa si yo encuentro una contradicción dentro de la Biblia? ¿qué pasa? tenemos si usted mantiene su postura de que la interpretación que se le va a dar a la palabra es literal ¿qué pasa si encontramos cierta contradicción cierta incompatibilidad entre lo que está escrito en un lugar y lo que está escrito en otro? la escritura contiene lo que se llama contradicciones de relato por ejemplo el evangelio de Marcos habla de un solo ciego en el puente Jericó el evangelio de Mateo habla de dos incluso nos da el nombre de uno de esos dos ciegos Bartolomeo ahora indudablemente si nosotros regresáramos al suceso histórico cuando Jesús curó al ciego del puente a la entrada de Jericó sabríamos si hay uno o dos entonces ese tipo de contradicciones de relato van a demostrar lo que también dijo el profesor Segarra el origen del texto ha sido la escritura que ha hecho un autor bíblico en su capacidad en su condición el griego del evangelio de Marcos es pobrísimo el griego del epístolo de los hebreos es clásico podemos notar la mano del autor pero nunca hay una contradicción de sentido y yo he estudiado la escritura intensamente es más he estudiado las supuestas contradicciones de sentido o sea que una parte de la escritura diga A y otra parte diga B dado que muchos relatos son relatos de testigos oculares tenemos nosotros diferencias en el relato si hubiera un accidente en la calle afuera y una entrevista a cinco testigos ellos tendrían entre ellos contradicciones de cómo vieron los hechos eso demuestra la autenticidad de la Biblia pero no existe ni una sola contradicción tanto es que un principio exegético es toda interpretación verdadera nunca contradice otro versículo de la escritura he estudiado las contradicciones clásicas de Calvino las contradicciones clásicas de los padres sentenciarios de la época pre-reformada para ver su trabajo en las supuestas contradicciones hasta ahora no encuentro ninguna bueno tomando la pregunta me gustaría de repente de manera personal ¿qué pasaría con la doctrina de la predestinación y la responsabilidad del libro de Río ambas son un tema amplio el profesor se agarra no quiero monopolizar las respuestas sí la predestinación y la libre gracia son dos realidades en dos planos diferentes la predestinación es la decisión eterna de Dios cuando decimos Dios vive en la eternidad no nos referimos que Dios vive antes del tiempo y conoce el tiempo o sea Él sabe lo que va a pasar porque es eterno significa que Dios no está en el tiempo no está sujeto al tiempo Dios existe fuera de la línea temporal eso es la definición de eternidad cuando hablamos de predestinación hablamos de una decisión eterna o sea de Dios tomada fuera del tiempo y cuando hablamos de gracia estamos hablando de la experiencia del ser humano dentro del tiempo y con gracia decimos que el ser humano que acepta recibe a Jesús va a ser alcanzado por la gracia desde el punto de vista terrenal y esclavo del tiempo podría haber una contradicción decir bueno es gracia o es predestinación o sea ya te escogió Dios y por lo tanto estás atrapado o es tu decisión libre y Dios no sabría qué predestinar la soberanía de un ser eterno Dios permite que la experiencia del ser humano con la gracia sea absoluta en tu caso personal no es obligado tú podrías ahora pararte y decir no creo que Dios existe y si exista que me parta un rayo te aseguro no te va a partir un rayo pero la soberanía de Dios hace que tu experiencia de libre decisión sea tal que tú no puedas decir Dios me empujó o me obligó y yo no decidí libremente es plena y absoluta Génesis 2.17 la Biblia dice no comas pero si comes morirás note que la decisión la dio al ser humano él era libre de decidir si quería comer y no y como tomó la decisión equivocada y comió es responsable del resultado esto no cambió el plan eterno de Dios que soberanamente dirige el mundo desde la eternidad y esa soberanía eterna se llama predestinación entonces solo hay una contradicción si o Dios está sujeto al tiempo o el ser humano es eterno pero ninguno de los dos es real entonces la predestinación y la libre gracia funcionan perfectamente en armonía el ser humano es perfectamente libre y decide libremente y Dios soberanamente gobierna el universo porque él lo gobierna fuera del tiempo sí nada en contra de lo que se ha dicho sin embargo yo quisiera más bien explicitar el origen de esa palabrita predestinación predestinación el destino la fatalidad las hadas un personaje de Homero siglo X antes de Cristo Agamenón dice no soy yo son los dioses que me han inspirado la decisión de ir a Troya etcétera bien desde el punto de vista de lo dicho por el pastor yo no tengo absolutamente nada en contra de aquello Dios sabe lo que quiere de mí y lo que quiere de mí también lo ha dicho Dios quiere que todos se salven pero nadie más sabe lo que Dios quiere de mí ni yo mismo lo sé por mucho que conozca mi vocación ¿verdad? y entonces yo lo que hago es simple y llanamente decir no conocemos la decisión de Dios tengo que vivir conforme a mi libertad y no a un destino preestablecido que no conozco ¿verdad? y en ese sentido orientar mi vida según el evangelio para mí hay una frase fundamental en los evangelios sobre todo en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas que es el seguimiento de Jesús Jesús invita a seguirlo pero cada uno lo hace diversamente ninguno de nosotros va a morir crucificado etcétera ¿verdad? ninguno de nosotros se va a presentar ante un tribunal presidido por Poncio Pilato ni nada por el destino a lo mejor nos presentamos hasta algún tribunal los jueces están detrás de nosotros a cada rato ¿verdad? pero no es eso lo que interesa cada uno efectivamente vivir su libertad en la acogida del llamado de Jesús a seguir ¿alguna otra pregunta? una pregunta para los dos en el caso del pastor ¿cuál que considera usted que sería el peligro de una interpretación digamos alegórica de la palabra y en el caso del profesor Segarra ¿cuál sería el peligro de más bien una interpretación literal de la palabra? Si usted fuera una persona de mucho dinero y estuviera escribiendo su testamento ¿usted quisiera que el que ejecute el testamento lo interprete literal o alegóricamente? o sea donde dice esta casa se la dejo a mi hijo amado y usted como abogado dice bueno con hijo amado se refiere a mí prefiere la literal o la alegórica el peligro de la interpretación alegórica es que la interpretación depende de la imaginación del intérprete al final de cuentas y si nosotros miramos la interpretación clásica del cristianismo digamos desde el mismo Agustín ni hablar de orígenes que fue un alegórico casi negativo hasta el tiempo de la reforma donde finalmente la literalidad de la escritura regresó vamos a darnos cuenta que la interpretación alegórica ha sido la puerta para que el intérprete dé su opinión y deje la revelación del lado entonces al interpretar literalmente y quiero que note cuando digo literalmente significa que yo voy a seguir el género del texto si el señor Jesús introduce su siguiente relato con la refirió a una parábola del reino yo sé que el sentido de ese texto es una parábola y por lo tanto va a tener una lección no va a ser una interpretación literal es una ilustración entonces el que interpreta literalmente sigue todas las indicaciones del texto o sea considera su gramática primero de ahí va a considerar el contexto del texto y finalmente va a tomar la consideración de la escritura como revelación como una como la mejor intérprete de ese texto la biblia es siempre su mejor intérprete el problema alegórico que ha sido un sufrimiento muy grande para el cristianismo en muchas oportunidades lo sigue hasta hoy hay pastores que predican alegóricamente solo para sacar el dinero del bolsillo entonces su interpretación tiene un solo interés que usted en ese momento vacíe todo el dinero que lleva y él se lo pueda llevar a su casa entonces yo le animo a que usted siempre respete su mente su inteligencia el texto está escrito puede que usted necesite tiempo tenga que masticar algún texto un poco más largo pero nunca deje que nadie se lo interprete sino usted diga voy a ver qué dice voy a tratar de entender y un buen intérprete es aquel que cuando enseña lo que el texto dice usted comprende mejor lo que está escrito no la explicación y en el caso del alegórico usted tiene que confiar en su imaginación porque en el fondo el alegórico no tiene ninguna base por ejemplo una interpretación clásica que hizo orígenes de la mujer samaritana y el pozo al final el agua simbolizaba el bautismo Jesús con la mujer samaritana en el pozo no está hablando del bautismo no hay una significación de bautismo ninguno de los otros escritores del nuevo testamento ha entendido bautismo en esa agua está hablando del agua de vida que es el señor Jesús no el bautismo entonces orígenes en su interpretación se deja guiar por su imaginación ¿cuál considera usted que sería el peligro de ¿cuál considera usted que sería el peligro de más bien interpretar la biblia literalmente tal cual? si yo estaba muy tentado de que me hicieran una pregunta sobre ese tema porque creo que hemos entendido literalidad en dos sentidos diferentes cuando yo rechacé la interpretación literal de la biblia es decir el tomar así como está escrito el ejemplo que puse tengo tres cosas que decirte y estas cuatro son ¿no es cierto? ah un autor matemático ¿no es cierto? los números que se yo nada que ver literalidad es en ese sentido es la que yo rechazo la literalidad en el sentido de atenernos al texto y no solamente al texto sino a la explicación que nos da alguien que conoce mejor el texto genial eso es perfectamente la interpretación alegórica ha causado efectivamente pienso en un texto que la iglesia católica pone en una fiesta de la virgen que no me acuerdo cual es perdónenme dice que ella es la sabiduría y que la sabiduría desde antes de la creación del mundo ya estaba girando y que se yo perdónenme eso es la sabiduría eso no es la virgen maría ni remotamente no hay manera de aplicarse la virgen maría que es una niñita nacida probablemente en galilea probablemente en nazaret o cerquita de allí y que no tenía nada que ver con la sabiduría que fue sagaz que fue atenta a la palabra es otra cosa pero la literalidad en el sentido de ir al texto y a lo que el texto quiere decir aproximarnos como dije a la intención del autor genial eso es y la interpretación alegórica lo que hace es desviar la atención del sentido hay algunas alegorías en san pablo cuando él toma textos del antiguo testamento pero ahí la interpretación que vale es la que da pablo no es que deja de tener valor la que daba el autor de exo o de que se yo que libro pero la interpretación que vale para pablo es la interpretación alegórica que es literal en pablo aunque él sea alegórico pocas veces por lo demás y no en la exageración un detallito sobre el famoso orígenes era tan literalista que entendió aquello de los eunucos que se hacen eunucos a sí mismos por amor al reino a los cielos y se automutiló fue disciplinado por mi ¿alguna otra pregunta? ¿qué pasa entonces cuando se lee Apocalipsis y se necesita no sé en algún momento me explicaron que era siete significa perfección y tres plenitud y etcétera ¿cuánto siente significa tal cosa y qué significa tal cosa bueno siete doce tres cuatro significan muchas cosas para el mundo judío los cuarenta años en el desierto los cuarenta días de Jesús en el desierto en fin tienen significaciones simbólicas y hay que tomarlas como tal el Apocalipsis se llama en realidad en casellano según el texto original Apocalipsis quiere decir revelación pero tiene un género que es el género apocalíptico que tiene algunos vestigios en los evangelios en Marcos 13 que se yo pero que está en el libro de Daniel por ejemplo y la interpretación del libro de Daniel o del libro del Apocalipsis es yo le digo a Pedro perdón quiero decirle a Pedro lo que le digo a Juan o sea estoy hablando con palabras un poco enrevesadas lo que quisiera que fuera claramente entendido el libro del Apocalipsis es un libro que está plagado de imágenes plagado de sentidos que tiene que ser interpretado desde ese punto de vista y que sin embargo quiere decir algo fundamental que es obedecer la voluntad de Dios no obedecer la voluntad del imperio del imperio concreto romano no obedecer la voluntad de los ideólogos del imperio romano sino dejarse llevar por la voluntad de Dios y el libro acaba casi como comenzó la Biblia ¿no es cierto? Nuevos cielos y nueva tierra ¿no? es decir aquí que nuevas todas las cosas es Dios el que renueve el mundo y por tanto hay que atenerse al género literario y el género literario no nos permite ninguna literalidad el que estaba sentado en el trono bueno fácil Dios digamos el cordero de pie como degollado no entiendo si está degollado evidentemente está echado por tierra y además muerto de toda mortandad pero no está expresando muy claramente que es el que ha sufrido el que conserva las huellas de su sufrimiento las huellas de su pasión acá ¿no? y que al mismo tiempo está vivo entonces evidentemente es una enorme metáfora y hay una sucesión de metáforas los capítulos no tanto los capítulos dos y tres que también tienen metáforas pero los capítulos intermedios del libro Apocalipsis son enormemente llenos de imágenes que a veces se sobreponen una mujer vestida de sol con dos estrellas en su cabeza y que se yo ahí lo que interesa es que la mujer escapa de Satanás y da luz a su hijo que es Jesús punto el libro de Apocalipsis tiene una dificultad en su interpretación debido al principio gramático histórico si recuerdan cuando les dije gramático es entender lo que el texto dice el análisis textual del relato y el sentido histórico es el que entendió el lector original como tenemos carencia de ese sentido histórico la interpretación del libro se hace más difícil sin embargo yo quisiera animarle a no desistir el capítulo uno versículo tres y no te vamos a leer con cuidado dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca el libro de Apocalipsis es una revelación para los tiempos finales y el que lee y guarda o sea memoriza el libro va a tener más libertad en entender lo que está aconteciendo cuando estos días finales se acerquen y si nosotros vamos al final del libro y leemos en el último capítulo nos vuelve a exhortar a la bienaventuranza de leer y guardar lo que el libro dice nosotros tenemos un club escatológico nuestra labor principal es leer y tratar de entender todo lo que el libro dice y no lo hacemos alegóricamente en el sentido esto significa tal el número 13 es el número de Dios el número 4 son los 4 puntos cardinales el número 7 es la plenitud de Dios porque 4 más 13 es 7 porque eso no dice el texto y hemos tenido notable avance hace 3 años empezamos el código escatológico en el estudio si no entendemos el texto a lo mejor el tiempo histórico no ha llegado pero si no conocemos el texto el tiempo histórico va a llegar y nos va a sorprender porque no lo tenemos estudiado ni guardado entonces hay cosas en el libro de apocalipsis que requieren un estudio más detallado por ejemplo el versículo si fueras tibio pero porque eres frío o caliente te vomitaré en mi boca nos ha tomado 8 horas literales el análisis hemos trabajado unos 12 estudiosos del apocalipsis y hemos llegado a la conclusión le sonará un poco sencillo pero tibio es el que estuvo caliente y se enfrió o sea hablamos de apostasía el que estuvo cerca y se alejó entonces a lo mejor ahora que ustedes lo escuchan dicen ok tibio para mí tiene sentido solamente es tibio el que estuvo caliente pero llegar a todas esas conclusiones requiere mucho trabajo y yo les animo no lo abandonen es muy importante y por eso es el único libro que viene con bienaventuranza en el primero y el último capítulo es importante que conozcamos lo que ese libro dice la biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano quisiera hacer dos preguntas una dirigida al pastor la siguiente la lectura o el estudio literal de la biblia no nos expone a una posición fundamentalista y esto en su conocimiento que riesgo trae y al profesor segarra quisiera que nos diga que piensa respecto al estilo histórico crítico de la forma también de estudiar la biblia si uno cree que la biblia es palabra de Dios entonces el estudio de la biblia nos acerca a la palabra de Dios y el temor de que uno se vuelva fundamentalista no sé en qué sentido utiliza el término fundamentals fue un movimiento en los Estados Unidos alrededor de los 70 que buscó ciertos aspectos de la revelación bíblica como esenciales e irrenunciables y varias iglesias suscribieron ese sentido de fundamental o está usando usted el término más amplio donde fundamentalista es más cercano a extremista digamos un tanto fanático me imagino que es más el segundo sentido este ese extremismo que pudiera surgir en la vida de cualquier persona a partir de la revelación bíblica sería deseable y positivo así la sociedad o la familia no lo quisieran note el señor Jesús fue un extremista los apóstoles también se ha puesto a pensar en lo que pasó con Pedro en su hogar él regresó a su esposa y le dijo dejo las barcas dejo la pesca voy a seguir a este predicador itinerante y ella probablemente le dijo te has vuelto loco entonces si hay un riesgo la palabra de Dios tiende a volvernos muy sensibles por las cosas de Dios y por lo tanto hasta cierto punto insensibles en las cosas que preocupan al resto del mundo Pedro le dice a Jesús de ninguna manera vayas a Jerusalén porque si eso significa tu muerte no te conviene y Jesús le dice tú pones los ojos en las cosas de los hombres y no de Dios podemos ver claramente un momento fundamentalista yo le animo a que piense que algún día daremos cuentas a Dios estaremos delante de su trono y rendiremos cuentas de lo que hicimos con nuestra vida y si hoy yo me avergonzara de las palabras de Dios en la escritura no sé cómo le voy a ver cara a cara cuando le vea entonces si hay un riesgo la Biblia cambia a la persona lo vuelve parecido a Jesús como Pablo que se hizo completamente ajeno a su cosmovisión judía tanto es que es muy probable que haya pagado con su vida esa actitud que tomó entonces yo no le doy ninguna palabra de cuidado al contrario le digo si la palabra de Dios guía su vida usted va a ser un discípulo y si con el maestro hicieron tantas cosas que no harán con el discípulo eso lo dice el señor Jesús entonces sí siempre hay un riesgo de que uno para la gloria de Dios se vuelva un radical usándolo de alguna manera bien en los últimos tres siglos prácticamente ha habido un esfuerzo muy grande por llegar a captar el texto de la escritura tres siglos es bastante pero sobre todo hay que llamar la atención sobre cuando nacen esos esfuerzos esos esfuerzos tuvieron deficiencias no sabían andar todavía el método histórico crítico o los métodos históricos y lingüístico literarios deben ser utilizados complementariamente el pastor ha hablado del método no recuerdo si dijo gramático histórico estaba dudando del orden de los de los términos si era histórico gramatical lo que se llama bueno si se dan cuenta el uso de los métodos históricos el uso de los métodos lingüísticos o literarios va en la misma dirección pero se trata efectivamente de cuál corriente porque ha habido corrientes en el siglo XIX la primera mitad del siglo XX profundamente hostiles a lo que se llamaba en la primera parte de este panel la veracidad del texto querían destruir todo lo que decían no se le ocurrió era el gran argumento bueno si por otra parte de lo que se trata es de saber si importa saber en la medida de lo posible cuál fue la situación vital de determinado texto es decir qué es lo que el autor quería decir eso es fundamental en la medida en que sabemos quién es el autor o por lo menos cuál es el contexto global del autor gracias ¿alguna otra pregunta? bueno me gustaría hacerles una pregunta a ambos ya para finalizar mi primera formación teológica en Alemania fue en crítica alta mi libro de texto era de Gerhard von Rath para el antiguo testamento y usábamos a Bultmann y Barth para el nuevo testamento entonces cuando hablamos de histórico crítico hablamos de lo que se llama crítica alta y no crítica baja que sería el sentido histórico le explico a los que no saben crítica alta es cuando yo uso un criterio externo a la Biblia para interpretar el sentido de la Biblia entonces por ejemplo uso la historia secular la información que tenemos del imperio egipcio del imperio babilónico sumerio para entender lo que dice la Biblia eso se llama crítica alta y la crítica alta que ha sido muy ácida muy agresiva en cuanto a la Biblia prácticamente si la Biblia lo dice está mal porque tenemos estas otras fuentes ha ido claudicando a lo largo del tiempo o sea hoy en día en Europa se estudia todavía crítica alta como parte del estudio histórico de la interpretación de la Biblia no ya como la disciplina de interpretación hoy día más bien tenemos lo que se llama nueva hermenéutica donde el contexto del lector es la parte importante para entender el texto o sea se trata de interpretar el texto a partir del contexto del lector no el principio de la nueva hermenéutica en mis cursos he estudiado Bultmann he tenido la oportunidad de tener un diálogo directo y personal con Jürgen Moltmann hablando de su famosa teología de la esperanza y puedo decirle que la crítica alta es en el fondo la negación del texto que el resultado verdadero irreal si tomamos la desmitologización de Bultmann es el texto dice pero nosotros sabemos que los milagros no existen por lo tanto lo que el texto relata como un milagro tiene que ser un mito y nosotros tenemos ahora que acercarnos al evangelio de Juan y sacar los mitos para descubrir lo que el texto debe decir y no sé si se da cuenta estoy negando a Dios estoy negando a los milagros estoy negando al relato estoy destruyendo el relato sacándole todos los milagros muerte resurrección sanidades caminar sobre el agua para quedarme con lo que en realidad tendría que ser el texto entonces es una persona atea escéptica que no acepta el sobrenaturalismo de la escritura y niega la existencia de Dios cuando yo tuve el curso de Rudolf Bulman mi profesor alemán este que digamos nos hizo trabajar tediosamente a través de su libro este fue muy poco comprensivo al comentario final que yo hice dije al terminar el curso el último día de clase guardando mis libros dije y sin ninguna duda Bulman se está friendo en el infierno porque él no cree en la resurrección de Jesús obviamente entonces mi comentario fundamentalista le ofendió tremendamente y si hubiera podido me hubiera desaprobado entonces Dios existe Jesús si resucitó de los muertos si fue concebido en una virgen y tuvo lo que se llama un nacimiento virginal si caminó sobre el agua si multiplicó el pan si sanó a los enfermos y si cargó nuestros pecados en la cruz no sé si me entiende si yo rechazo los milagros me quedo sin mensaje de salvación y Cristo si murió por nuestros pecados y resucitó para dar fe que él es el hijo de Dios mi pregunta es para los dos y era acerca de un poco de la veracidad era de un poco de la veracidad si las escrituras como no fueron formadas en un concilio ni aprobadas en que momento se da la unión la unión del cano porque el hebreo sabemos que fue si fue confirmado por fariseos por órdenes religiosas judías pero el canon del nuevo testamento como podemos aceptarlo tal cual porque no sabemos en que momento se formó la formación no fue a través de la anacronismo ahí si muy bien este la formación del canon y la inspiración son las dos doctrinas más sensibles del cristianismo si nosotros negamos la inspiración la biblia es un libro común y corriente si nosotros negamos el proceso de formación del canon o sea el registro de los libros sagrados nosotros no tenemos seguridad que es palabra de Dios y que no es y ya con el profesor Segarra vamos a tener una diferencia canónica seria con los deuterocanónicos él mencionó 70 y cuántos libros dijo él antes 73 nosotros hablamos de 66 los evangélicos no voy a entrar en el debate deuterocanónico pero quiero decir lo siguiente el antiguo testamento fue cerrado con la labor editorial de Esdras el famoso Esdras de la reconstrucción de Jerusalén contemporáneo de Nehemias es el escriba más importante del antiguo testamento y él hace lo que se llama una labor editorial ustedes han notado que Moisés por ejemplo como dijo el profesor Segarra describe su propia muerte entendemos que la labor editorial de Esdras que guardó los manuscritos a través del exilio los trajo de regreso a tierra santa le permitió dar esa coherencia y armonía que tenemos en la escritura en el caso del nuevo testamento el canon nunca fue formado fue reconocido como funcionó esto los escritos apostólicos primero los de Pablo luego los sinópticos y luego las cartas universales eran leídas en las iglesias y en esas iglesias el testimonio oral de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles todavía estaban presentes entonces cuando se decidía leer algún escrito apostólico los oyentes reconocían el texto como apostólico no decidían que era lo reconocían y esa formación demoró un proceso de dos siglos y un poco más en ser armónica en los cuatro cantos de la iglesia cristiana en ese tiempo o sea desde Roma por Alejandría hasta Cesarea Tierra Santa entonces el canon no ha sido nunca decidido no ha habido una votación de mayoría el evangelio de Mateo si entra al nuevo testamento sino ha habido un reconocimiento universal en la iglesia cristiana que ese era un libro apostólico entonces para entender el proceso si yo le pediría a cada uno de ustedes que trajera tres fotos y las metemos en una caja y las mezclamos todas usted no decide cuáles son sus fotos ¿no? de repente hay una foto ahí parada al lado de un carro del año y usted dice bueno esa foto es mía no usted reconoce las fotos que son suyas usted ve la foto y dice si esa es la foto de mi familia o esa es mi foto entonces el canon fue reconocido en un proceso largo y tedioso porque recuerde que la iglesia no era un organismo no era una sola institución sino eran grupos de creyentes dispersados a lo largo y ancho del imperio de ese tiempo entonces hasta que todos estos grupos llegaron al unísono sobre el texto bíblico del nuevo testamento es cuando en todos esos grupos hubo certeza que ese escrito era un escrito apostólico y ese proceso ha sido un proceso largo y es delicado y si no fuera por la labor que se ha hecho con la escritura a lo largo de dos mil años donde no podemos decir acá hay un libro que deberíamos sacarlo del nuevo testamento o de repente acá hay otro que lo deberíamos haber incluido las epístolas de Clemente o el pastor Bernabás o la declaración de la iglesia original de Roma la didaquía de los apóstoles no ha habido un solo error sino ya la crítica alta hubiera hecho picadillo la Biblia no han podido cuestionar ninguno de los escritos apostólicos ni que falte alguno ni que sobre otro y en cuanto al antiguo testamento nosotros los cristianos evangélicos creemos que ese es el libro de los judíos y lo que ellos llaman escritura nosotros llamamos escritura y esa diferente postura la iglesia católica por eso tiene los deuterocanónicos que nosotros no tenemos por si acaso la Biblia del oso si los contiene bien yo creo que el problema se plantea fundamentalmente a partir de los evangelios apócrifos y los evangelios apócrifos tienen varias características ustedes van a la biblioteca del departamento de teología y los encuentran como encuentran también versiones del cristianismo que no necesariamente representan la opinión de quienes enseñamos teología en ese departamento pero los evangelios apócrifos en primer lugar son por regla casi general posteriores a los libros reconocidos como canónicos del nuevo testamento en segundo lugar son libros que tienen problemas muy serios en su texto pongo el evangelio de santo tomás yo lo leí enteramente estaba casi happy casi feliz no es cierto cuando llega el final y digo dios me guarde que es esto bueno todos van a entrar pero las mujeres van a tener primero que compartirse en hombres porque mujeres no entran estoy simplificando pero ese es el último versículo ¿no? y francamente no pero digamos era era sumamente cruel mataba a los maestros mataba a los hijos mataba a los padres los amigos era casi como una bomba o sea yo lo leía como quien leía un texto distinto me refiero pero la parte final es francamente denotadora de lo que hay detrás de los evangelios apócrifos la inmensa mayoría de ellos son textos marcados más bien por el pensamiento griego dualista y no por el pensamiento propio de la vida entonces coincido con lo que se ha dicho efectivamente existe la diferencia respecto a los libros escritos en griego en los últimos siglos del judaísmo antes de Cristo ¿no? el libro de la sabiduría etcétera este y esos son los llamados deuterocanónicos ¿verdad? en el antiguo testamento pero el problema fundamental a fines del siglo primero no existía un canon y efectivamente el mecanismo de aprobación pero mejor dicho mucha gente ni siquiera había leído todos los libros apostólicos ¿no? eso fue necesario que se fuera ¿cómo se? así es y que fueran conocidos por todos y que finalmente hubiera un consenso y punto ¿no? como dijo no hay votación pero sí un consenso no ha habido no ha habido error nosotros tenemos ya 1700 años de estudio de la Biblia y conocemos los apócrifos y nadie en su sano juicio salvo Discovery Channel podría suponer que el libro de Tomás este cuando usted dice Santo Tomás ha sido canonizado allá pero porque él él es un autor es un autor gnóstico es un autor gnóstico del siglo cuarto es un evangelio que se escribe tres siglos después de los evangelios bíblicos donde Jesús es absolutamente un niño cruel y le explico él estaba jugando haciendo palomitas de barro y los amigos lo critican entonces él convierte las palomitas de barro en palomitas de verdad todavía podríamos decir es un milagro bonito pero cuando los amigos se burlan de él él los mata se voltea y los hace morir y cuando los padres vienen a quejarse de que hayan matado a sus hijos mata a los padres de tal manera que José estaba en un serio problema y José le contrataba maestros para su educación y él sabía más que el maestro y no sé cómo será en la universidad mataba al maestro ¿no? entonces José ya no podía contratarle a otro porque cualquier maestro que no calificara con el hijo de Dios como le entendía este evangelio gnóstico era muerto entonces absolutamente cuando Discovery Channel rescata uno que otro pasaje que con respecto a la relación de María Magdalena y Marta o algún otro detalle así novelesco que les gusta nos hace sentir que a lo mejor ahí había un testimonio genuino que se dejó de lado de ninguna manera el trabajo arqueológico que se hace sobre el Nuevo Testamento ustedes no tienen la menor idea lo técnico y completo que es o sea esta es una decisión crítica yo tengo los 25.000 manuscritos acá puedo citar cuál manuscrito dice qué de todos ellos y tengo el Zahídico el Boálico el Pesita el Gótico la Betus Latina y la Vulgata dentro de los testimonios además de todos los leccionarios de los padres todos los comentarios que los primeros cristianos hicieron están aquí no son leyendas no son mitos son reales son verdaderos son documentos que existen que están en un museo entonces cuando hablamos de un programa de Discovery Channel o History Channel a mí me da cólera lo veo con hepatitis por la ignorancia voluntaria ok, Pedro dice que en los tiempos finales voluntariamente serán ignorantes ellos voluntariamente hacen un documental ignorante entonces no hay ningún problema crítico ahí nosotros tenemos una Biblia muy segura hubo una película sobre los amores de Jesús con la Magdalena y cosas por el estilo ese señor había investigado el siglo I había investigado los templarios allá por el siglo XI XII, XIII, XIV había investigado lo que pasaba con los templarios en el siglo XVIII y había investigado no sé qué cosas más él era un historiador y se escribía escribía eso ¿no es cierto? Humberto Eco que es un lingüista pero que al mismo tiempo es un historiador del medio ego hizo un solo comentario ese señor recogió los papeles que los historiadores habían tirado a la basura porque pregúntenle ustedes a sus profesores de historia cuánto tiempo demoran en redactar una tesis una tesis sobre fulanito de tal encomendero del siglo XVII se demoran dos tres años pero este señor en dos años estudió todo lo posible ¿no? y nos engatusó una monja sí, una monja existen las monjas nos hizo ver la película y yo estuve yo estaba molestísimo desagradísimo por el asunto y quedé muy feliz porque todo el mundo dijo esto es una estuquidez yo voy a pedir disculpas pero han llegado a las dos y media y yo he pedido disculpas tenía que retirarme tengo una reunión del consejo de la habitada de las doce hasta las tres y pedí asistir por lo menos la última y no es por otra razón y para la persona naturalmente y presente y entonces le pido un texto sobre todo hasta luego gracias y